qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del aston martin dbs super lejera tachoyer edition y como en ese título esto exclusividad británico suiza bueno son dos de las firmas más destacadas son dos de las marcas más destacadas en su respectivos sectores y bueno y ahora decidieron un hilo que sus caminos y para crear un automóvil de lo más exclusivo que únicamente podrán disfrutar solamente 50 clientes de la marca aston martin y bajo el capó van a ver más de 700 caballos fuerza y ahora vamos a hablar de aquello bueno la industria tanto re la relojera como automotriz son completamente diferentes pero comparten una esencia que no se puede que no pasa nunca desapercibida especialmente si se habla de productos de alta gama ya sea por artesanía o por calidad o precisión o atención a los detalles la conexión entre ambas no puede negarse y ambos productos exclusivos son la mejor prueba de esto y bueno es por eso que la marca automotriz británica aston martin y la marca relojera suiza tachoyer son dos ejemplos de esto ambas ambos fabricantes sellaron un acuerdo comercial el año pasado y fruto de ello algunos autos de carreras de la compañía británica lucen abiertamente los logos de esta de este fabricante relojero de suiza como es el caso del del vantage gt3 sin embargo para todos aquellos que anhelan un producto con el sello de ambas compañías para lo que es la ciudad tenemos que decir que ha llegado su hora y nunca mejor dicho bueno se llama aston martin dbs super lejera tachoyer edition es decir un modelo de edición limitada que un solamente 50 afortunados podrán disfrutar de este automóvil por el momento son detalles limitados pero ya se ha podido ver algunas imágenes de este automóvil el cual exhibe una pintura negra monaco black y diversos y varios elementos aerodinámicos hechos con fibra de carbono así como una serie de acentos con color rojo para una mayor y para un mayor impacto visual las pinzas de freno rojas se complementan con los neumáticos de la marca pirelli los modelos pc row color edition son detalles en el mismo tono en la pared lateral que en el interior destacan las costuras las costuras rojas en todo el habitáculo haciendo contraste en un tono negro que predomina por toda por toda la parte por toda la parte interior y bueno algunos detalles sutiles de este auto son la el logo de la de la marca suiza en las en las aletas delanteras así como unos así así como unos asientos con el logotipo de la marca bordado y se desconoce si la marca británica realizará algún cambio en lo que es la parte mecánica y y todo parece indicar que el motor biturbo b12 de 5,2 litros no tendrá modificaciones hablamos bueno de un motor que entrega nada menos que 725 caballos de fuerza o de potencia como quieran decirle y tiene un par máximo de 900 nm transmitidos al eje trasero a través de una caja de cambios automática de 8 velocidades por convertidor de par estas cifras son suficientes para impulsar al dbs hasta los 100 kilómetros por hora en tan sólo 3,5 segundos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chau